Noticieros Panorama, primera emisión. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, comenzando una semana más en este lunes 26 de julio. Es un gusto poder compartir con todos ustedes las temas importantes que nos afectan o que nos beneficien en esta ocasión. Pues nuevamente, pues inmersos en este tema de la pandemia, abordaremos nuevamente un tema más, un tema importante en medio de esta contingencia sanitaria, que es el Hospital General de Tuxtepec, el cual sigue con carencias impresionantes, con carencias que ponen en riesgo la labor de los mismos médicos, la salud de los ciudadanos, de los pacientes. Y bueno, pues en esta tercera ola de contagios de COVID-19 con sus nuevas variantes, principalmente en la delta, pues se ha detectado un posible caso de hongo negro dentro de este nosocomio y del cual, bueno, pues tenemos aquí en el estudio para hablar de estos temas que están lastimando nuevamente al Hospital General de Tuxtepec, pues al delegado de la sección 35 en este nosocomio, el enfermero Marco Antonio Hernández, a quien le doy la bienvenida y agradezco su presencia en esta mañana para hablar de estos temas. Muy buenos días. Hola Yuri, buenos días. Antes que nada, te agradezco por la invitación a tu programa. Efectivamente, pues en este momento estamos pasando por la tercera ola de COVID-19 en la región y sobre todo en el país, ¿no? Así es. Hoy, 26 de julio, cuando nuestro estado, Oaxaca como otros estados más, ingresa nuevamente al semáforo naranja después de haber pasado, pues durante muchos meses, el semáforo verde, haberlo cursado en plenas campañas electorales, todavía unas semanas más, hasta hace dos semanas se transcurrió en semáforo amarillo y fueron en esa fase, en este intercambio de verde-amarillo, cuando los casos en esa tercera ola se comenzaron a registrar, se comenzó a tener un repunte impresionante, de manera muy rápida, quizá la cantidad, pues en comparación al año pasado es menos, pero la rapidez en la que se comenzaron a detectar los casos, pues sí llamó la atención y eso pone a la entidad nuevamente en este semáforo naranja. En tuxtepec, si nos ayudan también en producción con esas imágenes de las gráficas que tenemos, cómo empieza esta semana nuestra región de la cuenca del Papaloapan y nuestro estado, pues ya con 52.980 casos acumulados y bueno, mire, la región de la cuenca, la jurisdicción sanitaria número 3, pues con 153 casos activos de COVID-19, la semana pasada nos encontramos en los 90, pasábamos de los 50, los 70, los 90, ya estamos en 153 casos activos de 1,666 a nivel estatal. Y bueno, las defunciones desafortunadamente también continúan en esta región, en esta semana, pues la misma regiduría, la jefatura de Panteones confirmó, pues la defunción de cinco personas más a causas del COVID-19. Y la ocupación hospitalaria, bueno, pues sigue en aumento para Oaxaca, nos encontramos al 50% actualmente. Y bueno, pues la región de Tuxtepec, esta jurisdicción sanitaria de Tuxtepec, al 73.8%, es decir, es la región, la jurisdicción sanitaria con un mayor número de ocupación de camas. Quizás son pocas las camas, pero todas estas camas que están disponibles están siendo ocupadas y de eso también nos va a detallar Marco de lo que ocurre en el hospital. Pues bueno, gracias por estas imágenes, por esas gráficas. Marco, ¿cómo se encuentra actualmente? ¿Cuál es la condición del hospital actualmente, del Hospital General de Tuxtepec, ante esta tercera ola de COVID en nuestro estado? Sí, Yuri, mira, te comento. Desafortunadamente, de las 12 camas que teníamos para la atención de pacientes COVID, tres de ellas se encuentran inhabilitadas. Dos son de las de terapia intensiva, que en este servicio se encuentran fugas, se observan fugas de oxígeno. Como sabrás, el oxígeno es flamable y pues se corre el riesgo que algún cortocircuito o algo que genere una chispa pueda pues incendiar este servicio y con ello pues llegar a una catástrofe en lo que es el hospital. Entonces, dos camas de esas se encuentran inhabilitadas. Una de las camas donde se encuentran los pacientes positivos de igual forma se encuentra inhabilitada porque la toma de oxígeno, una vez que se conecta la toma, en vez de arrojar oxígeno, pues también tiene fluidos, secreciones, en este caso agua, expulsa agua que puede llevar a cabo o dañar los ventiladores mecánicos que utilizamos para darle soporte vital, soporte respiratorio a los pacientes. Y esto, bueno, ¿cuál es, digamos, hay muchos riesgos en esta situación? ¿Cómo se pueden o desde cuándo ustedes han tenido estas demandas que se resuelvan y que, bueno, agarran nuevamente al Hospital General, pues casi con las manos atadas a enfrentar, pues estas carencias tan indispensables, esta situación de las instalaciones también, pues con muchos años? Sí, mira, esta deficiencia de las tuberías de los oxígenos, híjole, ya tiene más de 10 años que venimos a arrastrar nuestras deficiencias. Mesa de trabajo, para la mesa de trabajo hemos tocado estos puntos, ¿no? Y desafortunadamente la autoridad siempre ha hecho caso omiso sobre esta petición. Incluso el año pasado, en la mesa de trabajo del mes de octubre, solicitamos la resupervisión de estas tomas de oxígeno. En el mes de febrero o marzo, si no me equivoco, vino la compañía de Infra, que es la que nos dota de oxígeno al hospital. Hicieron un análisis, una supervisión de todas las conexiones de las tuberías y efectivamente el análisis que arrojó esta supervisión, pues se dictaminó que las tuberías ya están obsoletas, están dañadas, que hay agua en los ductos de las tomas de oxígenos, que la tubería cuando fue construida en su momento para dar oxígeno al hospital, fue construida con un diámetro de media pulgada, estaba considerada 30 camas, ahorita son 60 camas y es una tubería que debe tener un grosor de una pulgada, pulgada y media. Entonces, las tomas de oxígeno son deficientes, no dan un soporte vital a nuestros ventiladores, los cuales cuando estamos reanimando o conectamos a un paciente, pues ahora sí que jugamos al valiente en ese momento, porque no sabemos si va a aguantar o no va a aguantar el ventilador. en meter el soporte de oxígeno necesario. Entonces, tenían disponibles 12 camas, de esas dos por el tema de la fuga, nos quedamos con 10, de esas 10, una más se queda cancelada por filtración también, otro detalle mismo de las instalaciones, se queda con 9, de esas 9, ¿cuántas están ocupadas? Hasta el día de ayer teníamos 7 pacientes. 7 pacientes. Sí, no sé si en el transcurso de la madrugada, que más nos llegan los pacientes, por lo que ahora siempre en la madrugada es cuando se saturan. Y fin de semana. Y fin de semana, exactamente. Pero hasta el día de sábado, perdón, teníamos 7 pacientes, desconozco hasta el momento si ya estamos al 100% o queda alguna cama todavía disponible. Es decir, estamos casi en lleno total de las camas que están pues habilitadas y listas para recibir pacientes en el área COVID aquí en Tuxepet, lo cual debe de llamar mucho la atención. Y ustedes como médicos, como enfermeros, como personal, pues todavía batallando en medio de esta contingencia por esta situación de las mismas carencias. Comentaba al inicio también de este programa sobre, bueno, el ingreso de un paciente con posible hongo negro. ¿Cómo se ha detectado desde cuándo ocurre esta situación y cómo enfrentar el tratamiento de esta persona pues bajo estas condiciones en las que se encuentra el hospital? Sí, mira, qué bueno que tocas ese tema, Yuri. Fíjate que este paciente, tengo conocimiento que el día viernes, jueves, viernes, si no mal me equivoco, fue ingresado al área COVID. Una, porque es positivo a COVID. Y dos, porque tiene sintomatologías de hongo negro. Ahorita que te comentaba de las camas, platicando con algunos de los compañeros, parece que al parecer este paciente lo aislaron en una de las salas COVID en donde se tienen a los sospechosos. Entonces, ¿qué nos arroja esto? Que el número de camas, si tenemos en un cubículo cuatro camas y metieron solamente a este paciente, ya nos están inhabilitando otras tres camas. Entonces, quiero pensar que los pacientes que se encontraban en esta área los tuvieron que colocar en el pasillo del área COVID y con ello pues también no tienen un cuidado que se debería darle porque estarían tal vez en alguna camilla o algo, por decirlo. Porque también ahí se tiene que aislar completamente a este paciente. Estamos esperando los médicos los resultados o que se le hayan hecho a este paciente para descartar. Esperemos que no, que sea otro tipo de padecimiento, pero por la sintomatología... ¿Cuáles son los dos síntomas que presentó el paciente? Pues lo que es enrojecimiento de los ojos, enrojecimiento de la nariz, sangrado de la mucosa, pico febril, fiebre en su caso, visión borrosa. Y sí, el paciente tiene algunas laceraciones en lo que es la parte externa de la nariz. Entonces, son sintomatologías que similan a un paciente con gongo negro. ¿Esto también preocupa al mismo personal? Claro. ¿Necesita atención? Aunque humanamente, aunque la voluntad, la labor del médico esté entregando al 100%, los equipos con los que cuenta también se pone en riesgo o decae, digamos, la atención. ¿Cómo hacerle en estas circunstancias al tener, pues, ya un caso de esta magnitud para que el paciente salga adelante? Fíjate que ahorita el personal de salud se cuenta con un estado así, un poquito de psicosis, el mismo personal de salud que está atendiendo a este paciente. Me platicaban unos compañeros que salen del covitario, este, cuando ya se van a su casa antes de salir a, pues, se bañan, ¿no? Se desinfectan y aún han llegado al grado de llenar una cubeta y echarle algunas gotas de cloro con el temor de ir a su casa, este, porque, pues, sabemos que se transmite por fluidos cuando estamos aspirando al paciente. En el momento que conectamos el tubo para aspirar las secreciones, pues, se expanden fluidos y puede ser muy letal, ¿no? Para el contagio, entonces, hay un poquito de depresión, de psicosis dentro del hospital, sobre todo del covitario. Sabemos cómo debemos manejar ese tipo de pacientes, pero, pues, eso no te exime de sentir esa preocupación, ese temor de contagiar. ¿El paciente está consciente? Está... Está sedado. Está sedado, sí, sí. Se encuentra intubado, entonces se encuentra sedado el paciente. Digamos, se encuentra, pues, en esa situación, una situación tensa actualmente en el Hospital General de Tuxtepec por este posible caso de hongo negro, a quienes se están conectando. Estamos hablando en esta mañana, pues, justamente de esta situación en medio de esta ola, de esta tercera ola de casos de COVID-19 en Tuxtepec. Pues, bueno, aparte de las carencias tan fuertes y tan importantes para el sector médico en Tuxtepec y en este hospital, aparte, en medio de todo esto, pues, llega un paciente con estos síntomas que a nivel estatal se han detectado otros dos de lo que hasta el momento hay conocimiento, quienes fueron atendidos en el hospital de especialidades, de alta especialidad, bueno, en Valles Centrales, en San Bartolo, Coyotepec, de manera precisa, ahí se encuentra este hospital y que, bueno, uno de ellos, pues, desafortunadamente perdió la vida. No sabemos qué otras síntomas también presentaba esta persona que falleció hace ya varias semanas, otra más luchando todavía con este padecimiento. ¿Se puede contar con la posibilidad de trasladar a este paciente de Tuxtepec al de alta especialidad debido a esta atención más especializada y que cuentan con todos los elementos médicos, es decir, equipo principalmente, para su atención y una recuperación? ¿O se tendría que estabilizar debido a que se encuentra intubado el paciente? Sí, antes que nada se tendría que estabilizar el paciente. Y no descartar. Y solo descartar que sea un padecimiento de hongo negro. Independientemente de que si fuese positivo, también tendríamos que tener la autorización del hospital de alta especialidad en cuanto al número de camas, porque como sabrás es una alza de pacientes hospitalizados a nivel estatal. Entonces, si no tienen el número de camas, pues no nos van a dar la oportunidad de poder ingresar a este paciente a un hospital de alta especialidad. ¿A quién le corresponde hacer la petición del traslado? Al director del hospital y en su momento al jefe jurisdiccional en coordinación para que el hospital de alta especialidad nos pueda permitir el ingreso de este paciente, en dado caso de que sea un paciente con... El hospital de alta especialidad es un hospital que está... es de gobierno federal, no es un hospital del Estado, por lo tanto, pues bueno, sí tienen mayor equipo y hay una... pues un filtro mucho más especializado para poder ingresar. ¿Se requiere forzosamente la intervención del secretario de salud en este caso para que se pueda hacer este traslado? Así es, y sobre todo la intervención de él. Es muy fundamental su intervención para que este paciente se... independientemente de que se le den los cuidados que se le están brindando en el hospital, cuente con todo el equipo y el material necesario para poder darle seguimiento a su tratamiento. ¿Se puede decir el sexo de su nombre, aproximadamente la edad? Es un masculino, aproximadamente de 40 años. De 40 años, un masculino de aproximadamente 40 años, este paciente que se encuentra intubado actualmente, del cual, bueno, llegó el jueves por la noche. Y bueno, se están haciendo... se está a la espera del estudio, de la confirmación, si se tiene o no esta enfermedad, que hasta el momento que se sabe de esta enfermedad, se da a pacientes que han tenido síntomas de COVID, que han padecido la enfermedad. Es lo que ustedes también como sector médico tienen conocimiento. Efectivamente, son pacientes que al parecer, este, por la... el tratamiento de esteroides que se utiliza con pacientes COVID, este... son más susceptibles a contra este tipo de enfermedad, que se contagia por esporas o hongos, podamos decir lo que hay en la intérprecia. Cuando se encuentran más deteriorados, con mayor complicación, es cuando ingresan o acuden al servicio hospitalario. Este... este punto nos lleva a otro. Mencionabas acerca que, bueno, a él se le tuvo que poner en un área solo, totalmente, aislado del resto de los pacientes COVID y en el área en la que ingresa, pues se deshabilitan otras tres camas. Si estuvieran ya vigentes las unidades móviles que llegaron desde el mes de diciembre o enero, aproximadamente... Más o menos. pues no estaríamos hablando de ese riesgo. Posiblemente los pacientes que están pasando, cursando la enfermedad sin mayores complicaciones, estarían en estas unidades y esta persona en otra o viceversa. ¿No? Sería... sería otro el escenario. ¿Qué sucede entonces con esas unidades móviles que pues siguen ahí estacionadas? Es medio, medio año, una tercera ola y todavía no están en marcha. Sí, este... Corrijo aquí nada más. Este... Esta unidad móvil llegó más o menos en el mes de julio, agosto. En enero de este año que tenía contemplado la llegada de otra unidad móvil neonatal que desafortunadamente pues no llegó. Este... Esta unidad móvil, como lo dices tú, ya tiene ya un año, un año que se encuentra ahí este... varada. Este... Derivado a que cuando lo mandaron pues esta unidad móvil no venía con el equipo, no venía con mobiliario, no venía con el recurso humano para poder dar la atención en esta unidad. Lo que nos llevó a nosotros como sindicato pues poner una postura ante la autoridad de que si bien se iban a aperturar esas unidades para dar una atención más amplia a la comunidad, este... Necesitábamos que estuviera completamente abastecida, que estuviera completamente cubierta con el personal de recurso humano porque es fundamental. Este... Recordarás que el año pasado cerca del 20, 30% de trabajadores de la Secretaría de Salud se fue de resguardo. Sí. Entonces nos contábamos con una plantilla pues... Inhabilitada. Inhabilitada, o sea, muy pequeña. Entonces no nos íbamos a dar abasto tanto para dar la atención en la unidad móvil que nada más son seis camas, no son doce camas como lo comentó el gobernador, son seis camas y pues no nos íbamos a dar abasto con el personal que contábamos en ese momento. Entonces fue la postura de que hasta que no nos dotaran con el insumo y equipo suficiente y no dieran la contratación del personal, pues no nos iban a dar la apertura a esas unidades, salvaguardando la integridad de nuestros propios trabajadores. Actualmente, bueno, a través de un reportaje también realizado por TVBus, tuvimos información gracias al personal, a ti, al personal directivo del Hospital General del FCPEC que ya habían sido, digamos, cumplido estas necesidades o estas carencias para que se pusieran en marcha. Esto hace algunas semanas. ¿Qué falta entonces para que ahora sí se pueda habilitar o se pongan a trabajar esta unidad y de esta forma tener una mayor atención al paciente pues con instalaciones, digamos, óptimas o nuevas con la instalación del oxígeno que es lo que está golpeando al hospital en mejores condiciones? ¿Qué falta ahí para que quince? Mira, efectivamente, la semana pasada tuvimos una entrevista, una platica con ustedes y de los materiales que teníamos pendiente que les comentaba eran dos equipos de ventilación. ¿Por qué? Porque la unidad es de seis camas. Solamente tenemos dos equipos de ventiladores que nos llegaron y los otros dos equipos que ya tenemos en piso. Necesitamos dos equipos más de ventilación. Necesitamos que se abastezca de material e insumo suficiente. Hace aproximadamente una semana no había jeringas, no había gasas, a veces hay momentos que no hay alcohol, que son material, ¿cómo le puedo decir? Muy necesario, fundamental para la atención. Una jeringa, tú bien sabes que es fundamental para aplicar los medicamentos. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues teníamos que decirle al familiar que comprar esas jeringas, las gasas para la atención. Los reactivos, ¿no? Los reactivos para... O los reactivos para el área del laboratorio, los tubos para las muestras. Le teníamos que decir al familiar cuando es responsabilidad de la autoridad, del gobierno, del estado, abastecer las unidades para brindar esa atención de calidad y calidez que ellos nos demandan a nosotros como trabajadores. Entonces, ¿es falta estos ventiladores para las unidades y alguna instalación, alguna adecuación más para seguridad del... Efectivamente, mira, las unidades, como sabes, están en la intemperie en el área del estacionamiento del hospital. Se llegó un acuerdo, una plática con el director del hospital y el administrador para conectar el covitario con la unidad móvil y cerrar esa parte. Tú bien sabes que no puede estar a la vista de la población porque nunca falta que vaya a tomar la foto. Entonces, tienen que cerrar esa área. Es como un túnel que van a ser entre el covitario o el triage del área de COVID con la unidad móvil. Al parecer, en plática con el administrador, esta construcción de este túnel lleva un avance del 50-70%. Pues esperemos que pronto puedan concluirlo, que los trabajos se aceleren para que puedan tener esta atención porque estamos en un punto importante de la pandemia, en esa tercera ola en la que se hace fundamental. Y bueno, pues con casos especiales como el que nos mencionas que deshabilita, que llega a la necesidad de deshabilitar algunas otras áreas, pues se reduce aún más la capacidad de este hospital. En este tema de los insumos, también ustedes hicieron una manifestación la semana pasada en el área de laboratorio. Efectivamente, es una manifestación que todavía sigue vigente. Los compañeros del área, los compañeros químicos del área de laboratorio se encuentran en una asamblea o paro de labores. Esto es derivado por la deficiencia de material que tenemos, pero sobre todo porque los compañeros exigen que el área de laboratorio se separe del área de transfusión. Hace tres años aproximadamente hubo una supervisión por el área de atención médica en donde estos dos servicios deben de ser separados, cada quien con su equipo, material, de insumo, con su plantilla de personal por separado. Aquí desafortunadamente se le hizo fácil a la autoridad englobarlos para que ahí mismo con el mismo insumo de laboratorio se abasesca el área de transfusión con el mismo personal hace las actividades del área de transfusión y pues es la molestia de los trabajadores porque ellos tienen un solo sueldo haciendo dos actividades que son de formas diferentes. ¿Entonces la manifestación sigue activa? ¿Las labores dentro del laboratorio o las actividades relacionadas al laboratorio están suspendidas actualmente? Efectivamente, lo que sigue activo es el área de transfusión, el área de banco de sangre que son dos servicios fundamentales, no podemos dejar a un paciente sin sangre o sin proporcionarle sangre. El área del laboratorio se sigue atendiendo nada más urgencias y pacientes en el área hospitalaria de COVID. Lo que son pruebas de control de algún paciente que tiene alguna consulta se encuentran por el momento suspendidos. Todo lo que es el área de urgencias se sigue activa exactamente. Después de no ha habido acercamientos por parte de la autoridad del Estado del gobierno de la Secretaría de Salud para atender esas necesidades porque bueno existe la posibilidad de que esta manifestación escale dentro del hospital en otras unidades como pues se vayan hasta la ciudad de Oaxaca a hacer algún tipo de pues de demanda de manifestación para que les hagan caso. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta el momento? Pareciera nula porque todavía siguen, ¿no? Sí, efectivamente mira, este la semana pasada ese movimiento empezó el viernes pasado este ya hoy tenemos que ocho días que están en asamblea permanente de los trabajadores tuvimos un acercamiento el día martes en donde el secretario particular del secretario de salud nos agendó una cita una mesa de trabajo que es la que solicitan los trabajadores la cual nos la cancelaron un día antes en la noche para tener esta mesa de trabajo y hasta la fecha no hemos tenido un acercamiento la autoridad le apuesta al desgaste de los trabajadores le apuesta que pues como somos un hospital tal vez que no nos caracterizamos con hacer movimientos radicales si somos una delegación que agotamos el diálogo siempre hemos agotado el diálogo para no afectar el derecho a la salud de los usuarios desafortunadamente tendremos que empezar a realizar otro tipo de manifestaciones que en su momento podrá llegar a ser hasta la toma de oficinas a nivel central si es que la autoridad no nos da una mesa de trabajo necesitamos una mesa de trabajo para que los compañeros le externen a la autoridad sus necesidades y la autoridad le dé una respuesta a esas necesidades que los compañeros tienen claro bueno pues Marco con todo esto que nos has dicho cuál es pues digamos el diagnóstico el estado del hospital en esa tercera ola de COVID necesitamos un hospital nuevo es urgente la construcción del hospital es el hospital pues tiene ya más de 50 años ya ha sido remachado por varios lados y pues no queda funcional al 100% tenemos una escasez todavía de algunos medicamentos este de material y equipo este esperemos que esta ola no nos golpee muy duro en cuanto al abastecimiento de cubrebocas caretas o equipo de protección este que lo siguen cubriendo quienes el gobierno o ustedes mismos como médicos de manera particular fíjate que afortunadamente afortunadamente la autoridad ha estado cumpliendo con el abastecimiento claro que también sabremos que el equipo y protección que a veces nos da la autoridad es deficiente lo cual nos orilla como trabajadores pues para nuestra propia protección comprar equipos de mayor calidad para la atención a pacientes COVID ok entonces bueno pues y bueno que es una promesa que existe desde hace muchos años el hospital esperemos que se pueda cumplir o al menos empezar pues ya que le queda pues menos de un año al gobernador o un año prácticamente para que pueda pueda verse un poco de esta promesa que tanto se ha hecho desde hace muchos años para Tuxtepec efectivamente es cierto que comentaba de las tomas de oxígeno de las líneas fíjate que como te comentaba hace seis meses aproximadamente fue Infra hacer una una supervisión de esas tomas y arrojó una inversión de 600 mil pesos para la remodelación de esta de este hospital desafortunadamente la Secretaría de Salud o las autoridades dicen pues no hay presupuesto porque están en miras de la construcción del nuevo hospital esperemos confío que en este gobierno a nivel federal pueda llevar a cabo la construcción de este hospital que tanta falta le hace a toda la cuenca de Papá López así es es el hospital es el único hospital de su nivel que atiende a todas las personas pues de la región incluso a veces de municipios vecinos del estado de Veracruz que llegan hasta este nosocomio para ser atendidos por alguna urgencia es decir son pues cerca de 20 municipios de la que está que el hospital general de Tuxtepec tiene las puertas abiertas para recibir a sus pacientes aquellos principalmente de aquellos quienes no cuentan con la seguridad social por parte de algún instituto como el IMSS o el ISTE entonces las carencias son muchas la atención es muy poca y en medio de esa tercera ola de COVID-19 pues se hacen aún más presentes más dolientes estas carencias en este nosocomio tan importante para toda la población de la cuenca papalúapan hoy en alerta por el tema de el posible paciente con hongo negro del cual bueno se esperan resultados para confirmar y que esto pone muy en alerta al personal médico al mismo tiempo preocupados ellos mismos por su salud pero eso no quita que bajen la guardia dentro del hospital ustedes dando al 100% efectivamente estamos al 200% me siento muy orgulloso de mis compañeros enfermeros médicos camilleros laboratoristas administrativos que que hemos dado la vida la verdad estamos al 100% con los pacientes nos debemos al usuario y que aún a pesar de las deficiencias que contamos en infraestructura material inmobiliario pues hemos visto la forma de cómo poder sacar adelante a nuestros pacientes cansados agotados la verdad muy agotados preocupados en su momento hijo el ánimo ha decaído sobre todo cuando nuestros pacientes fallecen y no tanto porque no les demos una atención de calidad sino porque a veces la infraestructura la toma de oxígeno es fundamental fundamental para el aporte vital del paciente si no tenemos esa toma de oxígeno al 100% nuestros pacientes por más que le hagamos no los vamos a sacar y que a veces el paciente por miedo llega hasta el último momento a recibir atención médica cuando médicamente se puede hacer poco también esto se ha hecho mucho hincapié que se vaya a atención médica lo más pronto posible pero el temor este mito de que me voy a enfermar más me van a matar prácticamente así lo dicen las personas es que no quiero que me ingresen a ningún tipo de hospital porque me voy a morir si me ingresan esto esto ha llevado a que el paciente llegue en muchas ocasiones pues ya al borde de pues de morir pero no porque ahí no le den la atención sino porque ya su cuerpo está deteriorado efectivamente desafortunadamente seguimos con esos con esos mitos con esos tabús de que si llegas al hospital y es porque ya te van a ingresar y vas a salir solamente en una caja quiero decirle a la población que no es así el personal de salud da el 100% de sus cuidados su atención hacia ellos y hemos tenido muchos éxitos muchos pacientes que han salido adelante desafortunadamente los decesos son porque son pacientes que ya llegan en una etapa crucial de su salud ya llegan porque ya tenían 10, 5 días en su casa con esa sintomatología que se agravaron y a veces ya es muy difícil poderlos sacar ok bueno pues aquí está esta recomendación del enfermero el delegado de la sección 35 del hospital general de Tuxepet que en buena representación de sus compañeros piden a la población pues no temer por la atención de los médicos y que se sigan cuidando también así es que sigan cuidando toda la población de no salir no aglomerarse no salir a estos lugares concurridos mantener las medidas necesarias ante esta contingencia y bueno pues resistir un poco más así como ellos lo están haciendo desde los hospitales dando el 200% para la atención médica pues como ciudadanía también tratar de cuidarnos y de esa manera regresarles el favor con pues cuidándonos con mantenernos en resguardo efectivamente lo único que nosotros les pedimos a la población es que sigan utilizando las medidas de seguridad el uso de cubrebocas lavado de manos la sana distancia el uso de gel antibacterial y que pues que no bajemos la guardia la verdad el personal de enfermería médico todo el personal hospital de los diferentes hospitales se encuentran cansados desgastados porque es complicado tener sobre todo el sistema moral se te avanece y te cansa mucho cuando no puedes hacer más a veces por tus pacientes así es y cuando se puede hacer más para que la población entendamos que hay que mantener las medidas bueno pues nosotros hemos llegado al final de este espacio pues ya con este con este tema tan importante como lo es el hospital general de Tuxepet sus carencias y pues bueno no hay que bajar la guardia nosotros los invitamos a que sigan bien informados a través de las plataformas de TVBus de todo lo que ocurre en nuestra entidad pues Marcos muchas gracias por tu presencia en esta mañana para platicarnos de estos temas gracias a ti gracias los vemos mañana con más información importante en el transcurso del día transmisiones importantes de los hechos de lo que ocurre en la capital oaxaqueña en los valles centrales de lo que ocurre en nuestra región de la cuenca cuídese mucho de los hechos en la cuenca con los hechos con los hechos Gracias.